Bienvenidos, están conectados en Há una sensación, puedes sensar que todo el mundo hay algo Una vez que lo intentes, puedes parar Hasta que llegas a la clima de mi ritmo You're gonna love it, that's for sure In every way I'm telling you my rhythm It's here to stay So just come feel it Let it carry you away in its seduction Keep on pumping, baby, don't stop Keep on pumping to the rhythm of my lumba Once you try it the first time, you wanna do it all the time Let it carry you away in its seduction through the night Va, baila mi rumba Mi corazón sajita retumba cuando te pido mi rumba Va, baila mi rumba Rumba Yo siento una voz que me dice que mi rumba te está gustando Un serpiente Un serpiente Un serpiente Un serpiente Un serpiente De buena rumba Un sentimiento Un sentimiento De buena rumba Un sentimiento Un sentimiento que traigo yo De buena rumba Para que bailes sabroso Al son de las tumbas Un sentimiento Es pa' bailar, es pa' gozar De buena rumba Yo te lo dije que mi rumba va a sonar Se soltaron los caballos del conjunto Dolores De rumba Es pa' gozar, es pa' cubanchar Mi rumba que está sabrosa La que te vengo a inspirar Vete, saca tu jefa Sácala a bailar Llévate la rincón En el rincón, apriétala Ay, qué buena está Mi rumba que está encendida Mi rumba te va a gustar La voz y la mitambó Bienvenidos Están conectados Incarzalsamoza.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!